La jueza Yo le dije a mi hija, yo no la voy a dejar en la calle Yo quiero recalcar lo que está diciendo Pamela Y quiero que usted le ponga retención Porque ella habla de que sus aprehensiones son absolutamente normales Y uno las comparte también O sea, que cualquiera que tenga un hijo piensa Que cuando sale a la calle le puede pasar algo Que lo pueden asaltar, que lo pueden agredir sin razón Todos sabemos que las leyes actúan a posteriori y no a priori Porque es imposible que lo hagan Entonces Eso es parte de la vida O no, Pamela Eso es parte de ser papá Insisto, don Rolando es bien papá Y actúa como cualquier papá Y así como usted se preocupa por eso Hay otros papás como ese Carmen que se preocupa por si lo atropellan Por la pelea en la discoteca Por cualquier cosa Eso es parte de usted Parte de ser papá y no tiene nada que ver Con una falta de aceptación Hacia su hija Sí, me imagino que Le preocupa más porque Es de público conocimiento que es más difícil Insisto Pero también tiene que tener claro eso Que el peligro para los jóvenes está en todos lados Que lo único que usted puede hacer es enseñarle a cuidarse A protegerse A confiar en usted Y hacer pecabios Y hacer lo más pecabios posible Y eso es lo que pueden hacer todos los papás Pero uno no puede Lo que ningún papá puede, aunque muchos querrían Es meter al hijo o a la hija en una burbuja Y que nada le pasara Porque eso también haría que no viviera Claro, pues insisto Yo digo No estoy criando una mascota Y hasta las mascotas necesitan espacio para ser libres Pamela no es la misma situación de la mamá Y ahora quiero que entramos con toda ella Porque yo no comparto el pensamiento de ella Porque creo que ella tiene mucho que aprender Y estoy siendo positiva en decir que tiene que aprender Porque me convenció de que no es homofóbica Pero sí es una persona tremendamente prejuiciosa Con una mente señora Con una forma de ver la sexualidad Que corresponde hace dos siglos atrás Aquí la que tiene que cambiar La que tiene que abrirse La que tiene que comprender La que tiene que entender nuestra nueva realidad No es su hija Es usted ¿Se puede, Pamela? Se puede, creo yo Pero yo empezaría al revés Sí, la señora Francisca tiene muchos prejuicios Con la homosexualidad Muchísimo Y lo primero es aceptarlo Porque yo no tengo ninguna posibilidad de cambio Si estoy cerrando el ojo y diciendo No, no, no O sea, yo no tengo ningún prejuicio Pero no es normal Eso es un prejuicio aquí y en todas partes Y ante eso lo primero es aceptar Y decir, a ver, sí, tengo un problema Tengo un problema yo y necesito cambiarlo Acá el problema, como dice Carmen Lo tiene usted Y hay otra patita en eso Déjame decirle una breve seña Que la gente ocupa esta frase En forma muy habitual Y a mí me parece Una forma de prejuicio Cuando la gente dice Yo también tengo un amigo gay ¿Acaso usted dice Tengo dos amigos héteros? No, es amigo y punto Todos cometemos ese error Es amigo y punto ¿Y lo otro, señora Francisca? Espero que voy a ser bien dura acá Pero es para que de verdad Les dé una vuelta en su cabeza Esto también se trata de ser mamá Y cuando uno es mamá y bien mamá Le interesa la felicidad de sus hijos Sin importar qué Y si a usted esto le sorprende tanto Y le parece tan raro Es porque no lo vio venir Porque no estuvo tan pendiente de su hija O sea, en todos estos años En que el papá sí vio Y los hermanos grandes Sí vieron perfectamente Cómo se estaba configurando La identidad de esta niña Sabían perfectamente Y ninguno se sorprendió tanto Porque la conocían Porque sabían quién era Porque la miraban Porque hablaban con ella Que es lo que parece Le falta a usted Entonces esto no solamente es De dejar su prejuicio de lado Esto también habla De dejar por un minuto De configurar el yo Que toda la audiencia La ha escuchado decir Que para usted es difícil Que a usted le cuesta Y por un minuto Empezar a pensar Solo en su hija Sin importar usted Mirarla a ella Qué quiere ella Cómo es feliz ella Cómo piensa ella Cómo siente ella Eso Se llama salirse de uno mismo Preocuparse del hijo Y esa es la base de ser mamá Acá el trabajo Va por los dos lados Por su prejuicio social Pero también Por su falta de mirar A su hija Mirarla de verdad De saber Esa cosa que tienen Las mamás Que miran a los hijos A la cara Y le dicen Y parecen brujas Digo yo Porque le dicen ¿Qué te pasó? Miraste con alguien En el colegio ¿Qué pasó? Eso es lo que tiene Que empezar a hacer Y sabe Que a lo mejor usted No lo entiende Pero cuando usted solicita Que su hija Que se siente hombre Se vista como mujer Sería como que usted Tuviera un niñito Y como quería tener Una niñita Lo vistiera de mujer No corresponde Señor ¿Por qué su hija Va a disfrazarse Para que usted No sufra? ¿Por qué su hija Va a tener que ocultarse Para que a usted No le dé pena? Yo le pregunté A la hija A ustedes dos Porque ella Por ser menor de edad No puede entrar No puede entrar a la audiencia Entonces le expliqué Que yo iba a tratar De decir Lo que ella pensaba Y que por favor Me dijera Que quería decirles Lo único que me pidió Que les dijera Es que la acepten No pidió cariño No pidió más permiso Que pediría Una niña que 15 años No pidió Solo pidió Aceptación Que es un lugar Harto previo Al cariño Así de poco querida Se siente O no se siente Aceptada Hay otro tema Que yo quería tocar Que la mamá Alrededor de 12 años Otras más o menos Le dijo a la niña Que yo no era su papá La niña Desconsoladamente Fue a hablar conmigo Y le dije Que no se preocupara Que yo era su papá Y ella le dije Hasta el día de hoy Yo soy su papá ¿Y ella? Sí, por lo de La de mí en la casa Se enteró De esa situación No, no conmigo O sea, biológicamente No es su hija La verdad que no sé Ni me interesa saberlo Porque yo Para mí es mi hija La verdad que no me interesa Qué tremenda frase Que se ha mandado El señor tan simple Es mi hija Para mí es mi hija Y se acabó Yo la crié Y yo la conozco Él siempre ha sido así Tú Yo nunca he dicho Que él no haya sido Siempre ha sido así Señor Usted es un tremendo papá Un gran hombre Usted sabe cuántas veces Escuchaba sentada aquí mismo Yo creo que no es mi hija Porque ella me dijo una vez Porque me miró feo Y yo creo que no es mi hija Porque no se parece Porque no tiene los mismos ojos Que yo No es mi hija Y no le exigió Aquí hacer examen de ADN Después que han tenido Una vida con esa hija al lado Qué tremenda lección Le da usted A todos esos Papitos Usted es un hombre De todo mi lomo Un hombre de verdad Gran padre No tengo nada más Que decir al respecto Y además Lo está haciendo increíble Con su hija Nada más Nada más Felicitaciones Y un gran ejemplo Muchas gracias Gracias Qué maravilla Qué maravilla Señor Qué orgullo Para su hija Si los padres Que le dan vuelta La espalda Que le muestran la espalda Y dan vuelta La cara A estos hijos Cuando les dicen Soy homosexual Supieran el dolor Que significa para un hijo Si supieran La grandeza Que demuestran Cuando los actos Son como los que Escuchamos de su boca De apoyo De comprensión No es que no haya dolor No es que no haya preocupación Pero se pone Como yo le traté De explicar a esta señora Al hijo primero La hija en primer lugar Después lo que yo quiero O lo que yo quería O mis frustraciones De hecho Mis cuatro hijos Saben que cuentan conmigo Inclusive el hijo Que tiene ella También sabe Que cuentan conmigo Es más Porque ella tiene Un hijo aparte También me dice papá También lo quiero igual ¿Y usted re hizo su vida? ¿Tiene pareja? No Vivo con mis hijos ¿Y qué le pasa a las mujeres? Que a los hombres Bueno los dejan votados ¿Qué nos está pasando? Es que la verdad Que nunca me preocupaba Eso Siempre me preocupaba Más de los chiquillos Preocúpese también de usted Porque como hijos Los hijos también quieren Ver a los papás felices Pero como le digo No No me complico tanto Porque Tengo una preocupación Que son ellos Un honor conocerlo caballero Y usted entenderá Se lo dije Casi desde el principio Aquí la que está mal Y no está entendiendo nada Es usted Y por su propio bien Para que aprenda a vivir En esta nueva civilización Y para que aprenda A tener una relación Con su hija Le sugiero que busque Ayuda psicológica Para usted Y deje que su hija Sea feliz Viviendo la vida Que ella elija Rechazada la demanda Obviamente Este caso La ley Samudio Evidentemente No es una solución Definitiva Para la discriminación Ni la intolerancia Sin embargo No es una solución